Arauca amaneció paralizado por el temor que generó un audio que fue enviado a los medios de comunicación de las empresas transportadoras donde se daba a conocer sobre hechos terroristas en contra de las empresas que prestan a sus servicios por las carreteras del departamento. Sin embargo, los camioneros dijeron no estar de acuerdo y rechazaron tajantemente el intimidante mensaje. Hace un momento, precisamente, pasó la policía de carreteras a las cuatro y media de la mañana. Está aquí con nosotros, en la parte de atrás, hacia el lado de Cuburra, Boyacá, en el sitio exactamente como el Bojabá. Ahí está la policía de carreteras, a las cuatro de la mañana pasó, no hay la vía estapada, los carros están a los lados. Sobre lo del audio, rechazamos ese audio, no apuntamos ese audio los transportadores del departamento de Arauca ni los transportadores a nivel nacional, nosotros somos gente pacífica. Para los camioneros, según el líder de la protesta, no se justifica que se entre en ese tipo de hechos de vandalismo y acciones terroristas, de quemar vehículos y atentar contra las personas que transportan pasajeros por carreteras del departamento. Fue enfático en afirmar que, aunque están apostados en cinco puntos del departamento araucano, solo están ubicados a un costado de las vías, pero que el tránsito para vehículos que no hagan parte del gremio camionero es normal. Estamos trabajando a pérdida, todo el mundo lo sabemos, estamos trabajando a pérdida. Aquí estamos por voluntad propia. Acá, nunca en el departamento de Arauca no ha habido, en el momento, en el transcurso del paro, no ha habido ningún carro golpeado, con vidrios rotos. Aquí estamos con cero violencia. Lo único que queremos es que la gente nos apoye, el departamento nos apoye, que se ponga la mano en el corazón, que estamos cansados de trabajar a pérdida, que realmente no tenemos qué más hacer sin orillarnos, estamos quietos a apagar los motores y esperar a ver qué pasa con el gobierno. Que nos pongan cuidado, que realmente, pues, hasta el momento, después de 20 días de paro, hasta ahora es el momento que estamos saliendo en los medios de comunicación. Invito a las autoridades civiles a apersonarse de la situación, debido a que se viene presentando desabastecimiento de productos. Sin embargo, por los mismos camioneros han manifestado que la escasez se presenta desde el interior del país, y no en esta región.